Medellín hay un ambiente increíble para la marcha del 26 de septiembre. No caigan engaños, salimos desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y la única marcha organizada para el Valle de la Burrá, para el Oriente Antioqueño y para el Occidente Cercano es en Medellín. Salimos a las 10 de la mañana en el Teatro Pablo Tobón Uribe, bajaremos por toda la avenida La Playa, cogeremos la avenida Oriental para llegar a San Juan y bajaremos por San Juan hacia el Parque de las Luces para que nos escuchen en el Centro Administrativo de Medellín y de Antioquia. Que no estamos de acuerdo con lo que está tratando de hacer Gustavo Petro y de acabar con absolutamente todo lo que funciona bien, con acabar con las EPS, con robarse las pensiones, con doblarnos el valor de la gasolina. Acuéramos la gasolina de 18 mil pesos el galón, que no estamos de acuerdo que maltraten y que traten de cambiar la doctrina del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas, que no estamos de acuerdo con que nos partan Antioquia en tres pedazos. Así que los invitamos todos este lunes 26 de septiembre a las 10 de la mañana, si usted es comerciante cierre y vaya con sus trabajadores, si usted es empresario cierre y acompáñenos con todos sus empleados. No permita que nos acaben con este país, no permita que nos suban la canasta familiar más del 30%. Tenemos tiempo de hacer oposición y estamos en el momento. Y tengan claro que no va a ser la primera vez, van a ser muchas veces las que nos va a tocar salir. Así que, lo esperamos este 26 de septiembre, 10 de la mañana, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Cumplidos, lleguen temprano para que nos podamos organizar. Y si nos toca quedarnos, pues nos quedaremos en el caso. Tener en cuenta en Medellín, en la Gran Marcha Nacional, que se adelanta en más de 23 ciudades y en el exterior, en contra de las reformas regresivas y dictatoriales de Gustavo Petro. Nos encontraremos a las 10 de la mañana, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, sobre la avenida La Playa. Nos vamos a ir ubicando en lo largo de toda la playa para que no vamos a hacer desorden. Caminamos en dirección hacia La Oriental. Volteamos a mano izquierda sobre el costado occidental de La Oriental, el que va en sentido norte-sur. Por esa vía caminamos. Como nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y valoramos y queremos a nuestra Fuerza Pública, a nuestras Fuerzas Armadas, cuando pasemos por la estación de policía, vamos a aplaudirles y agradecerles por todo lo que hacen por nosotros. Mostremos respeto por nuestras autoridades. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Llegamos hasta el puente de San Juan con La Oriental y bajamos por el costado occidental, pegado del Parque San Antonio, para bajar sobre San Juan. La idea es llegar al Parque de las Luces, ubicar un planchón tarima que estará en la bahía que queda sobre San Juan, donde paran los buses, al frente de la Alpujarra y en ese punto nos concentraremos. Por favor, mantengamos la tranquilidad. Nos van a estar haciendo acompañamiento muchas personas de la Alcaldía de Medellín. No entremos en ningún conflicto con ellos y siempre busquen a los de Camisetas Amarillas, que ellos son quienes están organizando y cuidan la seguridad de la marcha. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, comuníquense con ellos directamente. Ustedes los verán en todo el recorrido de la marcha. Tendremos ambulancias, tendremos acompañamiento de la policía y tendremos acompañamiento también de la Fuerza Armada. Muchas gracias a todos. Esperemos que mañana sea un éxito rotundo nuestra primera gran marcha nacional en contra de las reformas de Gustavo Pérez. Cuando algo empieza mal, termina mal. Es como una esposa que se casa y descubre que el marido le pega, no respeta las reglas de la casa, no respeta la economía. Quiere traer y llenar la casa de bandidos. Así vamos. Empezó mal. El gobierno Petro desconoce, no solo nuestros derechos, desconoce la aplicación de la ley, se pasa por la faja las normas. Hasta hace poquitos días había dos directores de ladres actuando al mismo tiempo y viene el desmonte rápido de la salud, esto de la impunidad total, el permisivismo con las invasiones de bienes y tierras de propiedad privada, la perturbación ya y los saqueos que se empiezan a ver en las vías de Colombia y claro, esta agenda internacional loca en donde vamos a terminar estigmatizados como una narco democracia. Por eso el 26 de septiembre, el próximo lunes, hay que salir, no hay que esperar, hay que hacerle ver y sentir al pacto histórico y al Congreso y a estos poderosos que se quieren lucrar a esa manada de lobos que rodea a Gustavo Petro, que Colombia sí defiende su democracia, sí defiende su seguridad, sí defiende su salud y queremos transformar, pero no queremos romper ni destruir el país. Y no le vamos a permitir al pacto histórico que lo haga ni a unos congresistas y políticos corruptos que están allá vendidos y entregados a punta de mermelada. Por eso salgamos, salgamos por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros derechos, los espero, marchemos fuerte y marchemos todos el 26 de septiembre. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los antioqueños. Nuestra cita mañana serán las calles de Medellín y del país, no a la reforma tributaria, no a la reforma pensional, no a la reforma a la salud, no al impuesto a la tierra no productiva, no a las invasiones, sí al fortalecimiento de nuestra fuerza pública y la defensa de nuestros policías y soldados. Marcharemos por las calles de Medellín con todo el respeto, con toda la tranquilidad, enviando un mensaje contundente al gobierno de Gustavo Petro para que retire la reforma tributaria, para que no debilite el sistema de salud. Lo que hay que hacer es fortalecerlo y luchar contra la corrupción. Así que mañana nos veremos en las calles de Medellín y en las otras ciudades del país donde se van a hacer diferentes concentraciones. No se les olvide, ante todo, el respeto y el buen comportamiento. Daniel Quintero hizo campaña de forma, como siempre lo ha dicho, engañando, que lo ha reconocido, que le encanta mentir y que le encanta hacer trampa y se vendía como alguien humilde, que vendía mangos para poder estudiar y sin duda eso conectó con muchas personas. Hoy, de forma mezquina, deja por el piso a las personas que de forma digna, algo que él no tiene, trabajan día a día para ganarse un sustento vendiendo paletas. Ha estigmatizado al paletero, a la mujer que usa tacones y tristemente, Daniel, a todas las poblaciones que estigmatizas, quizás que no has trabajado por ellas, por la mujer y por los más pobres. ¡Aponso! 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 Gracias por ver el video.